Entre consignas y denuncias, el Frente Amplio Mujeres se pronunció ante la grave crisis educativa venezolana de cara al nuevo año escolar 2019-2020, el cual se ve atropellado por el alto poder adquisitivo y la falta de docentes especializados. Y este gobierno pretende piratear, porque es la palabra, con gente formada en un tiempo récord para que asuman la educación. Con gente que no tiene preparación pedagógica, con gente que no tiene responsabilidad de formación docente, porque eso no se adquiere de un día para otro. Denunciaron que los educadores venezolanos son los peores pagados del planeta. Los educadores más pobres del planeta, los más pobres del planeta son los educadores venezolanos. Salarios de hambre es lo que recibe el docente máximo titular de una universidad. Por otro lado, los padres y representantes mostraron su preocupación por el sistema educativo actual y el costo de uniformes y útiles escolares. No es de eso, sino lo que estamos viviendo como población. Necesitamos por lo menos 30 salarios mínimos para poder comprar los uniformes de nuestros niños. Un par de zapatos cuesta más de 200 mil bolívares. Existen matrículas en colegios que cuestan hasta 200 dólares. ¿De dónde los padres de este país vamos a tener para la educación de nuestros niños? Porque tengo cuatro muchachos y de verdad, mira, no encuentro qué hacer. O sea, me encuentro un callejón sin salida realmente. Si comprarle a uno o dividirlo entre tres, o sea, el mínimo sueldo que gano, no me alcanza para nada. Desde la Plaza Bolívar de Chacao, los padres y representantes denunciaron lo que ellos denominaron el viacrucis de los precios bajos, en búsqueda de los útiles escolares para sus hijos para este nuevo año escolar. Por otra parte, los docentes denunciaron ser los peores profesores pagados del mundo. Para BenePress, Rosana Pedrique.